Para las personas sedentarias es muy común sentir dolores lumbares y dolores en la parte posterior de la pierna. Soy Mauricio Betancourt, licenciano de educación física y hoy con tu salud guía te voy a acompañar en una rutina de estiramientos para que disminuyas este tipo de dolores o los desaparezcas. Quédate hasta el final. El primer estiramiento que vamos a realizar es una pierna está completamente apoyada, la rodilla flexionada, la otra está apoyada en el talón y con tu espalda recta y la rodilla recta también vas a bajar lo que más puedas, sea que alcances la punta del pie o que vayas bajando gradualmente, gradualmente, lentamente sin encorvar tu espalda. Lo importante es que todo el tiempo mantengas la espalda recta y la pierna que estás estirando también recta. Este tipo de estiramientos para mejorar la flexibilidad lo debes sostener por encima de 30 segundos. Entonces, sea que aguantes 30 segundos, te incorpores, cambies de pie, 30 segundos y lo vas haciendo gradualmente y a medida que va pasando el tiempo vas a ir notando la mejoría en la flexibilidad de la parte posterior de tu pierna. Para el siguiente estiramiento puedes usar también un apoyo como este o alguien te puede ayudar sujetándote por detrás. Entonces, vas a poner tus manos, las palmas mirando hacia abajo y te vas a alejar gradualmente del punto de apoyo donde tienes apoyadas tus manos. Con este estiramiento vas a abrir tu caja toráxica, te va a ayudar a respirar mucho mejor y a que tus hombros también se relajen ya que los mantienes todo el tiempo tirados hacia adelante al estar en una postura inadecuada. Entonces, recuerda, si sientes dolor, te devuelves un poco hasta donde toleres, mantenerlo por lo menos 30 segundos. A medida que vayas avanzando, te puedes ir alejando y recuerda que la flexibilidad se mejora día a día. Cada que lo realizas, la flexibilidad va mejorando. En este estiramiento te vas a ubicar en una colchoneta, en un mat o en aquello que dispongas. La idea es mantener la pelvis apoyada, los codos van a estar extendidos, muñeca y hombro en línea y es igual, el dolor es el primer indicador de que no está bien, entonces vas a llegar hasta donde tu cuerpo lo tolere. Si puede, los pies van a estar apoyados en los empeines y ya la mirada va a ir hacia el cielo. Vas a sentir como tu zona lumbar se relaja demasiado, ya que ahí está liberando toda la tensión de esta zona. Entonces vas a mirar hacia arriba, vas a mantener la respiración profunda y vas a sostener tal como te lo indiqué, 30 segundos aproximadamente. Cuando sientas que ya contaste 30 segundos o más, te vas hacia atrás para relajar esa zona y vuelves de nuevo a la postura inicial. Respiración profunda, recuerda un punto donde toleres que no duela, pero que sientas que tu flexibilidad va mejorando. Recuerda que realizar ejercicios de flexibilidad regularmente van a disminuir todos los dolores que te aparezcan de cuenta del sedentarismo. Cualquier duda o inquietud puedes dejarlo en los comentarios del video y en la descripción encontrarás mi perfil de tu salud guía para cualquier asesoría personalizada. Muchas gracias. Hola, ¿sabes que puedes consultar con los profesionales de tu salud guía? En la descripción de este video puedes encontrar el enlace a nuestro directorio. Podrás contactarte con muchos de ellos y agendar una cita. También puedes dejar tus preguntas en los comentarios. Haremos todo lo posible por responderte. Gracias por acompañarnos y por compartir. Hasta pronto.